La caña sirve en primer lugar para la miel, y de ahí para el aguardiente, y el bagazo para el ganado, y el riego que se le echa en la siembra es para uno, el maíz, eso ya sirve para, es más ganancia, maíz, quelite que le ponemos y es para venta, y hacemos que crezca de nuevo la caña, pero aguanta más el maíz, el quelite que le ponemos, no pues esta ahorita la ven así chiquita, pero cuando, si dios quiere se dan otra vuelta en mayo, no pues la milpa ya llegó a su altura ya con el rote y todo, y ahí va la caña, ya llegando mayo ya cerró la caña con la aguja, ya no deja que se monte ya, es otra ventaja, no pues cuando ya va a salir en tiempos de mayo, cortamos la milpa con todo de cañuela y pues el poquito monte que hay pues le alcanza el garabato que le ponemos, y ya, pues nosotros, como para nosotros es como un, como un vicio ya que tenemos que este, hacer este trabajo, porque este, pues el barbecho, la siembra, pues sembrarla no es muy trabajo, muy trabajoso, lo que es más difícil es la, la molienda pues, eso es lo más trabajoso, porque no se puede hacer solo, y la siembra se puede hacer solo, la gente molía en puro de este trapiche, pero de madera, ellos hacían sus propios molinos de, para machacar la caña, y luego los casos eran de cobre, no eran de lámina como hoy, y luego la molienda pues era conyunta, y ahorita pues ya vamos con puro caballo, pues ya es más rápido, pues ha habido diferencias de aquella fecha a esta fecha, pues sí. Y la forma de trabajarla, que antes cortaban caña y dejaban la basura y le metían lumbres, a la basura para que se quemara, y hoy en día mejor la sacamos a las orillas, para que ahí se pudre. Se pudre la basura y eso ya es un abono para la misma caña, o sea que cría su propio, su propio fertilizante. A ustedes se lo reintelan. Si, nos volvemos a regresar. Bueno. Porque buscamos un área donde se pudra la basura. Pueden mirar el montón que está ahí en la orilla, es este, de el año pasado. Y la otra que vamos a sacar ya va a ir a otro lugar donde hay espacio, que ahí se quede. Y antes los días anteriores pues le metían lumbres, se deterioraba pues más la tierra, se maltrataba más la caña. ¡Gracias!